¡Hey! Buenas a todos, mi nombre es Julio Joteregromagia, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vengo a hacer un efecto muy bueno. Si no habéis visto cómo es, clicar en este link que está haciendo la pantalla o el primer link de la descripción. Y también, como ya he explicado ahí, al final de este vídeo explicaré cómo participar en el sorteo de 10 barajas de diseño y también barajas tan conocidas como las Bicycle Standard, las B, las Talio, etc. También hay otras de diseño y está muy bien, así que al final de este vídeo lo explicaré. Y ahora sí, vamos a pasar al tutorial. Bien, vamos a empezar con este efecto, pero antes nada os pediría que me sigáis en Twitter, Instagram y Facebook, el Twitter y Facebook oficial de Joteregromagia, los links están saliendo en la pantalla y también en la descripción. Así que os lo pediría para enteraros todo sobre el nuevo proyecto que estoy haciendo, que estoy preparando de Joteregromagia.com, pero que no os lo afectará a la web Joteregromagia.com, sino también al canal. Pero bueno, ya habréis más cosas de estas en mi canal próximamente. Bien, ahora vamos a empezar. El primer requisito que necesitáis es saber hacer una extensión o un abanico o un spread de cartas. Entonces, depende de la versión que queráis hacer, vais a necesitar una u otra. Antes de nada, lo primero que hay que hacer es muy sencillo, dar al espectador una carta cualquiera, imaginemos que es esta, la J de diamantes, y controlarla arriba. Yo lo que os recomiendo es que la coloquen por el medio, cojáis un Pinky Break, sobre la carta la metéis, la metéis haciendo, manteniendo, hacia adentro, perdón, manteniendo el Pinky Break. Y luego hacéis un Double Undercut, que quiere decir que sobre donde está el Break, cortamos, de tal manera que la carta elegida se queda arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es coger un Break sobre la primera carta. Para esto podemos empujar una carta y poner el dedo pulgar, por ejemplo, o hacer, o levantar la carta por atrás, así, de esta manera. Levantas y colocas el Dombillique, de tal manera que tenemos un Break. Lo que vamos a hacer es, ahora, dejar esta carta boca abajo y el resto boca arriba. Para hacer eso, simplemente vamos a, sujetando, pasando el mazo de cartas de Pinky Break a Thumb Break, que es aguantar el Break con el dedo pulgar, vamos a coger medio mazo, girarlo así, hacia arriba, y colgarlo encima de las cartas. Y luego, sobre el Break, vamos a volver a hacer lo mismo. De tal manera que parece que hemos girado todas las cartas, pero me la hemos girado todas, menos su carta elegida. Que se queda abajo. Ahora, en esta posición, solo tenemos que cortar una vez, y su carta estará en posición perfecta para hacer efecto. Su carta estará en medio del mazo. Entonces, mientras hacemos esto, como podéis ver en el efecto, el vídeo del efecto, que es el link que está haciendo en la pantalla, mientras hago esto, yo voy contando la historia. Vosotros podéis hacerlo así, o como prefiráis, ¿vale? Así que, con lo haríamos una carta arriba y me dejamos que el 9 picas, haríamos un Double Undercut, girando el mazo entero menos su carta elegida, un corte normal, y ya está. Ahora vamos a ver las tres versiones. Ahora lo que necesitamos es mostrar las cartas boca arriba, pero sin mostrar su carta que está boca abajo, que está aquí. En la primera versión, que es la de las extensiones, saber hacer muy bien extensiones, y saber que si quieres llegar de una esquina a otra, cómo tienes que hacer la extensión. O si quieres hacer una extensión más corta, cómo tienes que hacerla, ¿vale? Pero tenéis que controlar muy bien el tema de las extensiones. Entonces, para esto simplemente tenéis que, cuando hagáis el corte, tenéis la carta elegida boca abajo, al final del mazo, y hacéis un corte más o menos por el medio. Entonces, de tal manera que vosotros ya, sin mirar el mazo, sabéis que su carta está en el medio. Entonces vais a hacer un spread más o menos repartido en el principio de las cartas, y cuando lleguéis a su carta más o menos, vais a dejar caer un montón de cartas y seguir haciendo el spread. De tal manera que aquí hay un montón de cartas muy agrupadas, en esta zona, que tapan su carta. Y de tal manera que luego, cuando hagamos tal historia de que saque su carta y la vuelva a meter, simplemente tenemos que hacer un spread mejor hecho, y ya aparecerá la carta boca abajo. Es un efecto muy rápido, muy visual, y como hay muy poco movimiento, la verdad es que queda muy mágico. La otra versión es la de un abanico, que es lo mismo, dejar un trozo de cartas aquí muy juntas, ¿vale? Entonces empezaríamos haciendo el abanico mucho, y luego por abajo. Como ya os digo, para hacer estas versiones necesitáis controlar mucho el spread y el abanico. Y ahora viene una versión más fácil, ¿vale? Entonces estaríamos con su carta elegida, nueve picas arriba, haríamos el double undercut, y ahora lo que haríamos es mostrar todas las cartas, esto se puede hacer de dos formas, ¿vale? Lo que haríamos es mostrar todas las cartas, y mientras por atrás empujamos su carta, ¿vale? Por debajo, un cul, que creo que se llama, un cal, y seguiríamos mostrando las cartas. Pero su carta, como ya digo, está ahí abajo, dejando pasar el resto de cartas. Entonces cuando lleguemos más o menos al medio del mazo, vamos a hacer un poco de presión, y vamos a dejar pasar las cartas ahora sí por debajo. ¿Esto qué hace? Esto hace cuando acabemos, la carta termine en medio. Voy a repetirlo una vez, porque puede ser un poco confuso. La carta está de atrás. Empezamos a enseñar las cartas, por atrás así. Tiramos su carta por detrás, con estos dos dedos, así, jugando hacia afuera. Y cuando lleguemos más o menos al medio de cartas, hacemos un poco de presión, y dejamos caer las cartas por el medio, mientras mostramos que no hay nada más sospechoso. Ahora le contaríamos que sacara la carta, la volviera a meter, y en un chasquido enseñaríamos que su carta está boca abajo. Ya la podemos enseñar así, o en medio de las manos. Y la otra manera de hacer esto, es, como ya he dicho, bueno, la tienes boca abajo, haces el corte, y muestras un poco las cartas boca arriba. Solo un poco, le dices que saques su carta, que está por el medio del mazo, y la vuelvo a meter. Y luego, con un chasquido, su carta aparece. Esta es menos limpia, porque claro, las cartas están en tus manos, pero bueno, no está mala. A mí la que más me gusta es la del spread, porque parece que yo noto en ningún momento las cartas. Y este es el efecto, espero que os haya gustado, y ahora vamos a ver cómo ganar 10 barajas de diseño mediante un sorteo. Bueno, para participar en el sorteo es muy sencillo. Simplemente me tenéis que seguir en mi Facebook y en mi Twitter oficial de JRIBERAMAGIA. Los links están en la descripción. Mira, jriveramagia.com Y hay un hueco donde ponéis vuestro correo, pues lo vais a poner, le vais a dar a submit, y os va a salir una página donde vais a tener que poner un poco más de información como vuestro nombre y vuestro apellido. Eso se añadirá a una lista de correos, y entre esos correos yo mandaré aleatoriamente un correo a 10 personas, donde estará toda la información para que os mande la baraja que os ha tocado. ¿Cómo elegiré las barajas? Bueno, yo pondré estas barajas y varias más, y no solo pondré una cantidad de barajas, sino que pondré, por ejemplo, 5 bicycles, 5 bi, 4 dragon, 8 star, no sé. Iré poniendo una cantidad de cada una, y con los ojos vendados de una caja iré sacando 10 barajas. Y entonces esas 10 barajas serán las que se llevará cada uno. Y eso es, elegiré aleatoriamente a 10 personas, y eso se llevarán. Y luego los que estáis en esa lista, seguid en la lista porque recibiréis correos sobre noticias del nuevo proyecto cuando, para cuando esté público para todos. De verdad os va a encantar, va a tener muchísimas cosas, y ya sabéis seguirme en Facebook, Twitter, irajotarriberamagia.com, y poned vuestro correo. Vais a poder ganar todas estas barajas, y además vais a estar informados sobre todo. Ya subí un vídeo con un poco de información sobre lo que va a ser mi nuevo proyecto, que está siguiendo en la pantalla el vídeo ahora. Pero bueno, van a haber muchísimas cosas que no solo van a afectar a esa web, sino que van a afectar al canal en general. Así que espero que os guste este vídeo. Darle a me gusta suscribiros, visitar jriberamagia.com, y hasta la próxima.